Hola amigos, ¿cómo estáis? Otra vez con vosotros y estamos esta vez con Andrés. Hola, buenas tardes. Andrés del restaurante La Noguera, calle Valencia, 196. Correcto. Estupendo. ¿Y qué nos vas a preparar esta vez, Andrés? Pues mira, esta vez nos vamos a preparar un bacalao a la muselina de ajo. Muselina de ajo. Con tomate flambeado. Estupendo. Ingredientes. Tomate, sal, pimienta, ajo, nata y un poco de perejil. Y un poquito de perejil. Bacalao de calidad suprema. Superior. Claro. Como siempre, en la novena todo. Siempre. Pues nada, Andrés, demuéstranos. Venga, vamos a empezar. Vamos a calentar un poco el aceite. Muy bien. Vamos al tomate que está cortado. ¿Lo pochamos? Sí, 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 se pochera. Lo pochamos un poquito. Cuidado que esto se aplica. A ver si me voy a tener que poner también delantal. Pues mira, si quieres, bienvenido. No se me daría mal, ¿eh? No, no, no. ¿Bien pochaditos? Sí, un poquito, un poquito. Se le pone un poco de brandy. Brandy para flampearlo. Para flampear. Un poco así. Le voy a flampear. Hace un poco más dulce los productos de brandy. Vale, vale. ¿Ya está? Sí, sí, ya está. ¿Qué sigue, Andrés? Pues mira, ahora vamos a preparar el plato. Una de esta de perejil. Y luego la muselina que se hace con ajo, nata, sal, pimienta y un poco de aceite de oliva. Se tritura hasta que se pone espesa y ya está. ¿Como un alioli? Perfecto. Como un alioli, pero claro, usando la nata. Vale. Comprirad dos segunditos y ya estáis. Un plato muy fácil, muy... Sí, es lo que veo, que es un plato rápido y fácil de recordar, fácil de hacer. Claro, y muy sabroso. Pues mira, esto ya estaría. Pues emplatamos. Claro que sí. Se han sacado el plato. Emplatamos el bacalao a la muselina de ajo con el tomatito. Aquí se pone el tomatito. Una cama de tomate. Pochadito. Muy bien. Ahora vendrá el bacalao. Luego el bacalao bien frito, bien doradito. Estupendo. Vamos por partes. Sí. Y ahora con la muselina de ajo, para explicarles cómo se hace. Correcto. Llevaba, recordarles a nuestros amigos... Ajo, nata, sal, pimienta, un poco de aceite. Ajá. Y luego, ¿qué? ¿A la turmix o a mano? A la turmix va perfectamente. Estupendo. Que la turmix todo el mundo la tiene en casa, siempre para lo que haga falta. Estupendo. Encima, el color verde del perejil, que le da... Y nunca traiciona. Muy bien. Y este sería el plato... Pues mira, Andrés. Un plato vistoso, fácil de hacer, que se llama... Bacalao a la muselina de ajo, con tomate flambeado. Estupendo. Amigos, hasta próximos vídeos. Ya lo sabéis. Aquí os esperamos. Vuestra casa. La moguera. Y ya lo sabéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!